Y con ustedes amigos, aquí en el Corral Western Cup, llegan en Gaby. ¡Gracias! 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 Estaba creyendo con su dolor Que siquiera era mi amor Yo la quiero demasiado Que siquiera era mi amor Que siquiera era mi amor ¡Woo! ¡Oh yeah! El niño me dice que me amas Pero sus caricias me anuncian en tu dolor Me digan que alejando de querer Pero no quiere decir nada Porque no querés me lastima No hay ni nada Que siquiera es mi amor No quiere decir nada No quiere decir nada Porque no quiere decir nada No sabe sino tener un dolor Que siquiera era mi amor No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.